El hombre, al estar condenado a ser libre, lleva sobre sus hombros el peso íntegro del mundo. Es responsable del mundo y de sí mismo en tanto que manera de ser. Esa responsabilidad absoluta no es, por lo demás, aceptación. Es simple reivindicación lógica de las consecuencias de nuestra libertad. Jean Paul Sartre, El Ser y la Nada. Cuarta parte, capítulo 1.3. Jean Paul Sartre Jean Paul Sartre nació en París en 1905. Cuando tenía dos años, falleció su padre y quedó al cuidado de su madre y sus abuelos maternos. Jean Paul pasó por varias escuelas, pero completó su enseñanza básica con maestros privados y luego ingresó en el liceo o escuela normal de París. La familia materna y el abuelo son de apellido Schweitzer. Los Schweitzer es un apellido muy importante porque Albert Schweitzer, premio Nobel de la Paz, era un pastor protestante, médico y músico, que vivió bastante tiempo en África y que es mundialmente famoso por su pensamiento y por sus obras. Y esta es la familia materna. Es decir, que él fue criado por los Schweitzer como hijo único. En su autobiografía novelada, las palabras, él cuenta un poco cómo fue esta infancia mimada, hijo único, con su madre, con su abuelo. Falta, digamos, de un hombre, aunque el abuelo hacía de autoridad. Escuela primaria, secundaria, era un nene lindo, con bucles. Esto llama la atención porque siempre fue famoso por su fealdad. Tiene una infancia en la que se le da mucha importancia como niño y según él mismo cuenta o rememora ya la escritura y el escribir en su hogar era algo prestigioso y casi como una misión. Conoce a los grandes filósofos franceses, Descartes fundamentalmente, se interioriza muy rápidamente del pensamiento contemporáneo europeo y cuando tiene la oportunidad de ir a Berlín a estudiar fenomenología conoce el pensamiento de un filósofo que en aquel momento ya estaba teniendo muchísima trascendencia que es Martin Heidegger. Él hace esta especie de estadía, de stage, de pasantía en Alemania y ahí estudia el tema de la conciencia y el tema de la intencionalidad, lo que se llama la fenomenología. Es una corriente filosófica. Y esta corriente filosófica es lo que a él le hace elaborar una serie de textos, algunos breves, otros como lo imaginario un poquito más amplios, en los que él pone allá en funcionamiento la bibliografía que leyó y todas estas cuestiones que tienen que ver con el tema de la conciencia. La fenomenología es una corriente filosófica muy en boga en esa época y todavía aún, ¿no? Que tiene mucha influencia en el medio. Precisamente, la fenomenología, el existencialismo como doctrina, la fenomenología como método, el existencialismo como doctrina y posteriormente, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, el marxismo, son las tres fuentes fundamentales a partir de las cuales el pensamiento de Sartre se expresa con una amplitud muy grande y, como les dije recién, de mucha trascendencia. De vuelta en París, en 1929, Sartre formó pareja con su condisípula Simón de Beauvoir, quien sería su compañera hasta el fin de su vida, y se dedicó a la enseñanza de la filosofía. Entre 1935 y 1936, escribió La Trascendencia del Ego y La Imaginación. Estas obras inaugurarían el primer periodo de su obra. La obra de Sartre pasa por varios periodos. El primer periodo, que va de los años 1935 al año 1943-44 aproximadamente, fundamentalmente, la obra anterior, al seguir a nada, que más remarcamos, es el bosquejo de una de las teorías de las emociones, y en esta obra y en los textos literarios de Imaginer o los textos de Baudelaire, muestra lo que él llama la trascendencia del Ego. La trascendencia del Ego es el yo puesto, precisamente, como pivote del mundo y la reflexión del mundo a partir del Ego. El yo como centro fundamental de un mundo que siempre es un presente. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. En 1939 dio a conocer un volumen de cuentos, El Muro, y un ensayo filosófico, siempre dentro de la corriente fenomenológica, el bosquejo de una teoría de las emociones. Muestra que las emociones son periféricas, esto es, que no surgen de lo que podríamos llamar la interioridad humanas y se van hacia afuera, sino que, al contrario, las emociones son una suerte de resultados de la experiencia del mundo. Esta experiencia del mundo que él registra en esta obra, Bosquejo de una teoría de las emociones, es decisiva porque después, en las horas posteriores de la década siguiente, el seguir a nada, e inclusive la náusea, que es una novela que la precede, va a insistir muchísimo en la relación entre el mundo y el yo. Es interesante la náusea, es el mundo de una persona que creo, en mi interpretación, no puede tomar contacto con los otros. Especialmente una especie de fóbico, que le cuesta tomar contacto con los otros, que ve pasar las cosas, que las ve suceder, y que adoptan incluso dentro de esta lejanía, esta distancia que tiene al respecto de la vida, las cosas adoptan formas, texturas raras. Es decir, que no es que tenga alucinaciones, pero las cosas pierden su sentido convencional. Entonces, ¿qué pasa cuando uno se desprende de ese significado? ¿Qué sentido tienen las cosas? Y van perdiendo el sentido. Y en la medida en que van perdiendo el sentido, adquieren una consistencia extraña, rara. Es una novela para leer. La náusea es la historia de un drama de conocimiento inabordable, es el drama de Roquentin, que encamina el conocimiento en el sentido del diccionario, al mismo tiempo en su vivir, en su vivir desolado, ya encarna de un modo no sabido el conocimiento. Y el conocimiento es una revelación que implica la náusea, es el precio del conocer, es el precio de entrar en contacto con las cosas. Una de las cosas que Roquentin, del protagonista, toma en cuenta es la inexistencia del pasado. Precisamente, lo que revela esta novela es que el hombre es un puro presente, un puro presente, y a lo sumo, a lo que apunta, es hacia un futuro. Pero el pasado, que generalmente nosotros creemos que es constitutivo, en el protagonista de esta novela, y después en el Seguirá Nada, se va a presentar como algo deficiente, como algo inexistente, y como algo que nosotros construimos a partir del presente. Al declararse la Segunda Guerra Mundial, Sartre prestó servicio en la unidad de meteorología, en Nancy. En junio de 1940, fue hecho prisionero y trasladado a Alemania. Entre los años 1940 y 1941, es prisionero de los alemanes, y en el campo de concentración, donde está, en ningún momento, deja de dictar sus, digamos, lecciones muy anormales, muy discontinuas de filosofía. Pero no está mucho tiempo detenido, no alcanza a ser un año. En el campo de prisioneros, Sartre releyó el libro Ser y Tiempo, de Martin Heidegger. De las notas de esa lectura, surgió El Ser y la Nada, obra que inició la segunda etapa de la obra de Sartre. Sartre le escribe esta obra durante la Segunda Guerra Mundial, en los años 40, en circunstancias que tienen que ver con una ocupación militar nazi. Él escribe esta obra, creo que la publica en el año 43, bajo la ocupación alemana, y allí él elabora una serie de conceptos que son un poco el núcleo y la raíz de lo que va a ser la filosofía existencial o la filosofía de Sartre, como no tanto la intencionalidad de la conciencia que ya proviene de las obras anteriores, de estos temas de la filosofía meditando la psicología, sino el tema de la libertad, el tema de la responsabilidad, el tema de la muerte, el tema de la mirada del otro, la mala fe, son estos conceptos que después él va a poner en funcionamiento en sus dramas, en las obras de teatro, es decir, los personajes y las tramas de las obras de teatro van a mostrar un poco aquello en situaciones vividas, en situaciones variadas, estos conceptos que él elabora en El Ser y la Nada. El Ser y la Nada, que inauguró la corriente filosófica llamada existencialismo, era un diálogo crítico y riguroso con la tradición filosófica. Para Sartre, el ser del hombre es su libertad. La conciencia no es un objeto dado a una vez y para siempre, es espontaneidad, temporalidad y libertad. No hay una esencia humana a la que los individuos se ajusten. La existencia de cada uno, al ir realizando su libertad en las diversas situaciones que le toca vivir, determina su ser. Este es el sentido de la famosa frase de Sartre, en el hombre, la existencia precede a la esencia. Cualquier argumento o pensamiento nuestro que dice que estamos justificados por una elección, por algo externo, exterior, impuesto, es de mala fe. La mala fe consiste en eso, en tirar la pelota para afuera, en justificar nuestras decisiones por la decisión de otros. Las decisiones son nuestras y esa es la responsabilidad que nos da una libertad. Es decir, estamos condenados, famosa frase de Sartre, a ser libres. No podemos evitar ser libres. El hombre se hace a sí mismo. Su ser no está predeterminado. Lo que cada uno llega a ser depende de sus elecciones. La libertad pertenece a la estructura misma de la conciencia. En ese sentido, dice Sartre, se está condenado a ser libre. No se puede dejar de elegir y por lo tanto, de exponerse al fracaso. Nosotros, dice Sartre, somos un ser para sí. No somos un ser en sí. El ser en sí no tiene fisura, es redondo, es una bola, es en sí. Pero un ser para sí, el para implica una relación. Nosotros no relacionamos con nosotros mismos. Un auto no se relaciona con su ser auto. Está para ser manejado, punto. Pero nosotros nos relacionamos con nosotros mismos. Y esta relación que tenemos con nosotros mismos, que es el movimiento de la conciencia, es un movimiento también de libertad. Y esto no se puede llenar con nada. No se puede llenar con lucha de clases, no se puede llenar con papá, no se puede llenar con inconsciente, no se puede llenar con nada. Estamos irremediablemente extraviados respecto de cualquier sustancia. No somos sustancia. Somos sujetos. Pero un sujeto partido. Hay que entender el final del ser ir a nada. El hombre es una pasión inútil en el sentido de que al no tener trascendencia, al no tener pasado, al vivir un puro presente y que su futuro se resuelva en una serie de incertidumbres, eso da pie a que el hombre realmente se sienta a sí mismo como un ser arrojado, yecto, que es una terminología muy cara a los existencialistas. El ser y la nada catapultó a su autor a la fama internacionalmente. Al finalizar la guerra, Sartre abandonó la actividad docente para vivir de su trabajo como escritor. La resolución fue facilitada por el éxito de tres novelas que integró bajo un título común y sugestivo Los Caminos de la Libertad. A partir de entonces publicó numerosos artículos sobre diferentes temas y presentó varias obras teatrales, entre ellas Las Moscas y Las Manos Sucias. Las obras de teatro reflejan constantemente cuáles son los malestares de la sociedad contemporánea y en este sentido tal vez la obra de teatro más decisiva que más trascendencia tuvo y que muchas veces se representó inclusive en Argentina es Las Moscas en donde hace una relectura de la tragedia que sufre la ciudad de Tebas y la transmite a la tragedia que viven las ciudades europeas acosadas por la guerra. En este sentido Juan Pablo Sartre asume la muerte de Dios declara que el mundo que nosotros vivimos es un mundo vacío un mundo sin ningún tipo de trascendencia en el mundo en el cual el hombre no tiene ninguna responsabilidad trascendente salvo tal vez sus coetaños y esta trascendencia esta falta de trascendencia la debe resolver como una responsabilidad que tiene hacia sí mismo y hacia sus coetáneos Las manos sucias es fascinante es la historia una historia que la política latinoamericana ha constituido también es una situación ficticia alguien debe dar muerte al jefe del partido político que se opone a un frente amplio le da muerte en nombre de una célula de ese mismo partido enemiga de las amplias alianzas con el tiempo esa misma célula toma la política de alianzas amplias pero el que lo mató al jefe partidario va preso cuando vuelve se encuentran con sus seis compañeros opinando lo mismo y haciendo lo mismo que el que él había matado el famoso Juereder y Hugo que es el gran personaje que conmovía la conciencia de los años 60 se siente solo con un crimen entonces el el crimen aparece entonces con ese sentimiento de gratuidad él piensa diría lo griego trágico lo piensa en términos de una conciencia política abierta superpuesta como digo paradojable es decir que tiene varios sistemas de finalidad al mismo tiempo y ninguno cuenta con la garantía de tener su propia raíz en la autenticidad en la racionalidad y la vida sería así ¿no? En 1945 Sartre pronunció una célebre conferencia el existencialismo es un humanismo donde defendió la necesidad del compromiso histórico solo en virtud de este compromiso radical afirmó puede aún hablarse de humanismo es esa exigencia de compromiso lo que abre su tercera etapa al acercarlo al marxismo aunque no al estalinismo el humanismo en concreto es la idea de un hombre solo cuya única vinculación es con sí mismo y cuya única responsabilidad es consigo mismo a partir del año 1950 Sartre da un giro decisivo a su obra filosófica y a su pensamiento si bien siempre estuvo cerca del marxismo y si bien siempre entendió que el marxismo era una filosofía liberadora a partir de esta época piensa que el marxismo es la única alternativa que le queda a la humanidad para liberarse y entonces empieza a considerar todas las obras anteriores a una obra que empieza a escribir en ese tiempo que va a publicar un poco más tarde que es la crítica razón dialéctica empieza a concebir esas obras anteriores como recién les dije como una suerte de pensamiento que él vincula con un propio pasado burgués y que él mismo denosta y que él mismo intenta decir que pertenece al pasado y el marxismo es la filosofía que interpretó de la mejor manera más científica marcional y más revolucionaria entendió los procesos históricos ¿cómo hago yo para integrarme o integrar el pensamiento marxista pero al mismo tiempo sin perder esta filosofía del individuo de la libertad porque no quiero un marxismo de aparato no quiero un marxismo burocrático donde se baja y se levanta el dedo quiero un socialismo en libertad por lo tanto me voy a poner y se puso hasta la crítica de la razón dialéctica libro de 1960 un par de años a ver cómo él podía conjugar y componer la filosofía de la libertad con el marxismo y la historia y ese fue su trabajo en un libro imposible que es la crítica de la razón dialéctica que la escribió tomando más o menos según él más de 20 anfetaminas por día cosa que no le creo porque si voy a tener un paro cardíaco a la semana pero eso es lo que más o menos se reconoce yo recuerdo con verdadera simpatía el prólogo a la crítica de la razón dialéctica que se llama cuestiones de método es su crítica a la izquierda esquemática es la crítica a la izquierda que dice cosas fundamentales pero abstractas es una especie que hoy tiene validez esa crítica y el prólogo en el año principios de los 60 a los condenados de la tierra de Frank Fanon que es una pieza muy recordable donde Sartre se inclina por la violencia pero como una especie de desnudamiento basado en su filosofía su filosofía de las esencias digamos de buscar la esencia reveladora de la condición de la libertad en 1964 la academia sueca le otorgó el premio nobel de literatura pero él lo rechazó por considerarlo un premio burgués en cambio sí aceptó integrar el famoso tribunal Russell para condenar los crímenes de guerra norteamericanos en Corea y Vietnam las dos imágenes finales de Sartre son el rechazo del premio nobel y su vinculación con un grupo político con el cual hay célebres imágenes hoy aparecía vendiendo Lacoste Proletaire un periódico maoísta en la calle repartiendo a transeúnten que no sabes que hoy están convertidos en transeúnten célebres rechazan un diario de Sartre hay gente que pasa rápido por París mientras Sartre va ofreciendo el periódico maoísta bajo el impulso de uno de sus discípulos de la época no ha habido en la historia del pensamiento en la historia de la filosofía sin duda y yo diría que hasta en la historia de la literatura un tipo tan mundialmente famoso como Sartre no había rincón del mundo que no se lo conociera él adoptaba posiciones muy tajantes muy terminantes y casi secas pero deshojando la margarita y leyendo cosas que estuve leyendo últimamente te encontrás con un hombre que muchos más años de lo que uno cree vivió bastante solo aún en la fama y con muy pocos interlocutores con mucha modestia y mucha humildad en 1973 Sartre quedó ciego y se vio imposibilitado de leer o escribir víctima de un edema pulmonar murió en París el 15 de abril de 1980 cuando Sartre muere en París se produce un fenómeno extraordinario que es la cantidad de gente que fluye hacia el cementerio para despedir los restos mortales de él hasta tal extremo es tan grande la cantidad de gente que ni siquiera Simón de Beauvoir prácticamente puede llegar a la tumba despedidos restos mortales de quien fuera su amante y su pareja la figura de Jean Paul Sartre tanto como el existencialismo ateo que defendió en sus novelas cuentos obras teatrales y ensayos filosóficos marcó a fuego la cultura occidental de la segunda mitad del siglo XX preocupado por la existencia del hombre concreto Sartre expuso que el hombre es su libertad y alzó un llamado radical a la responsabilidad individual y al compromiso histórico y alzó y alzó y alzó y alzó y alzó que el hombre